Hola gente de Youtube aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 6 de, que hubiera pasado si Naruto era descendiente de Amura o Tsutsuki y tenía a Kurama completo. Antes de empezar le mando les mando una disculpa ya que no mandaré saludos. Si quieren un saludo pídanlo en el comentario fijado. Bueno sin más comenzamos. Capítulo 6. Ayer había sido la prueba escrita y hoy sería la práctica. Después de entrenar Naruto se dirigió al lugar designado donde su equipo ya se encontraba junto a los demás examinado, ellos estaban en el campo de entrenamiento número 44 donde se vio una enorme serpiente comerse un pajarito, y a un gigantesco 100 pies arrastrándose por un árbol. Este lugar es algo tenebroso dijo Sakura asustada. Muy bien, este es el área 44 o más conocida como el Boque de la Muerte, dijo Anko con suspenso. Patrañas quien estaría asustado, esto es pan comido dijo Kiba confiado. De verdad, parece que te sobra energía dijo Anko y de su manga salió un kunai que lo lanzó contra Kiba y le cortó una mejilla y el kunai siguió adelante, Anko apareció detrás de Kiba y le lambió la sangre que goteaba del corte. Los chicos como tú mueren muy rápido, esa es la sangre que más me gusta derramar dijo Anko pero sacó otro kunai de la manga y dio vuelta estando cara a cara con un ninja que tenía el kunai lanzado anteriormente con una lengua muy larga. Aquí está tu kunai dijo la mujer con aura muy extraña haciendo tenso el ambiente. Gracias, pero no deberías colocarte detrás de un ninja así, a menos que quieras morir joven, dijo Anko recogiendo el kunai de la lengua del individuo. Me éxito cuando veo sangre, lo siento, dijo la mujer esperuznante y se alejo. Que chakra tan malvado y repugnante, tengo que tener cuidado con ella tiene chakra niveles KG e incluso superior a los del anciano pero este es el más oscuro y corrompido que he sentido, hay que estar alerta con ella huele a sangre y serpientes como Kabuto, y además esa lengua no es normal, pensó Naruto al mirar a la extraña mujer con sombrero de paja. Kiba estaba algo asustado ya que Anko se colocó tan rápido detrás de él y no pudo ver el kunai que lo cortó y además la otra mujer le daba escalofríos en su espalda, y a Kamaru temblaba un poco y solo con la presencia de la mujer, hay mucha gente con demasiado temperamento, bueno antes de comenzar el examen firme en esto, dijo Anko entregando unos papeles a todos. Desde este momento la gente comenzara a morir, necesito el consentimiento de ustedes o de otro modo yo sería la culpable de sus muertes, dijo Anko y comenzó a reír. Anko después explicó la prueba de supervivencia y lo de los pergaminos además de las reglas y que estarían 5 días dentro. Y la comida, que comeremos, dijo Choji angustiado. Consíganla ustedes mismos, este bosque es un paraíso natural, si es que no se los comen antes a ustedes, dijo Anko asustando a muchos. El equipo 7 se encontraba en una de las entradas del bosque esperando a que el sensor abriera. Yo tomaré el pergamino del cielo, ya que soy el más apartamento para tenerlo dijo Sasuke con arrogancia, Sakura le entregó al instante el pergamino sin rechistar a su Sasuke kuni a Naruto no le importaba eso. Mientras en otra entrada el equipo del sonido planeaba ir tras Sasuke y en otra entrada la mujer esperuznante de la hierba ordenó a sus compañeros buscar a Sasuke. Comenzamos con el segundo examen de selección Chunin, dijo Anko y todos los sensor abrieron las puertas y al instante todos sus equipos corrieron al bosque. Naruto iba lo más lento posible ya que sería imposible para Sakura y Sasuke seguirle su paso, el activo subyakuran desde el inicio de la prueba, para vigilar a los enemigos y también cuidar a Hinata pero esto no era problema ya que ella era fuerte, pero si estaba preocupado por esa extraña mujer. Los gritos comenzaron a escucharse en el bosque de los ninjas en batalla y Naruto vio como el grupo de Hinata tenía atrapado a otros en una trampa con sanguijuelas. Parece que ya han comenzado dijo Anko al escuchar los gritos desde fuera del bosque. Eso ha sido el grito de alguien cierto, empiezo a ponerme nerviosa, dijo Sakura asustada Naruto sintió la presencia de un enemigo y rápidamente lo ubicó con su al enemigo. Baca no digas eso enfrente de una dama chillo Sakura. Naruto se adentró más en el bosque donde estaba el enemigo esperándolo. Tal parece que los ninjas de la hoja son estúpidos, adentrándose solos en el bosque, eres presa fácil dijo el enemigo escondido. Sal ya sé donde estás, no puedes esconderte de mi vista soy un ninja sensor, dijo Naruto mirando a un gran árbol en el que comenzó a emerger un ninja con un tipo de máscara de gas y lavanda de amegakure. Que mala suerte, supongo que no tengo opción ya que me has descubierto, si me das el pergamino te dejaré vivo, dijo el ninja pero al no recibir respuesta se lanzó contra Naruto, entonces tendré que usar la fuerza grito el ninja atacando de frente a Naruto, muy lento, pensó Naruto al ver como se movía el ninja en cámara lenta. 8 trigramas palma del vacío, AKKSH. Grito a Naruto enviando una ráfaga de chacra de una de sus palmas golpeando directamente en el sujeto que no tuvo tiempo de esquivar partiéndole muchos huesos de su cuerpo. Eres muy débil dijo Naruto al sujeto que se encontraba en el suelo escutiendo sangre ya que sus órganos estaba destruidos por la presión del golpe. Por favor perdóname la vida, venir solo ha sido un error, dijo el hombre con sangre que salía de su boca. Ya no tienes salvación todos tus órganos están destruidos, mejor te quito el sufrimiento, dijo Naruto y sacó un hueso de su palma y se clavo en el corazón matándolo en el acto, descansa en paz dijo Naruto y revisó el cuerpo encontrándose otro pergamino del cielo. Es mejor guardarlo por si Sasuke pierde el nuestro, pensó Naruto y se dirigió al lugar donde estaba su equipo. Naruto vaca porque tardaste tanto grito Sakura, me enfrente a un enemigo, sigamos adelante, dijo Naruto tranquilamente. Quien era dijo Sakura asustada. No es nada, ya me encargue de él dijo Naruto. Entonces él está muerto, Sakura tienes que entender que la vida de un ninja no es un juego y que en cualquier momento puedes morir, ese ninja venía por mi vida y termino perdiendo la suya, tienes que dejar de ser tan inmadura, dijo Naruto. Deténganse tenemos que establecer una contraseña, algún enemigo puede transformarse en uno de nosotros y atacarnos ordeno Sasuke. Claro Sasuke-kun es tan inteligente chillo Sakura. Naruto sentía la presencia debajo de la tierra de esa ninja misteriosa pero muy probablemente sea un clon para espiarlos y por eso es que Sasuke hacía eso para despistarla. Después de recomenzar su camino por tierra, Naruto sintió una enorme cantidad de chakra dirigiéndose hacia ellos. Cuidado grito Naruto y una enorme ráfaga de viento soplaba hacia ellos y lo más asombroso es que estaba dirigido hacia Naruto específicamente y era muy fuerte, querían dividirlos. El viento mando lejos a Naruto quien después de que se detuvo el jutsu se encontraba estampado contra un árbol muy lejos de Sasuke y Sakura. Mis sospechas son ciertas se ninja es alguien muy poderosos incluso superior a un KGS jutsu era el elemento viento. Gran penetración, Fton. Daitopa, que su poder depender de la cantidad de chakra empleado en el ese ninja a juzgar por la distancia recorrida del jutsu y el poder que fue capaz de enviarme lejos debe ser solo una persona que describe en los libros con un ninja de rango ese Orochimaru de los Sanin, dedujo Naruto ya que de ahí se debía el olor a sangre y serpientes. Naruto miró el terreno que había sido modificado por el jutsu y había cortado la roca profundamente y derribado muchos árboles, detrás de él una enorme sombra surgió tapándolo completamente. Estaba esperando a que demostrarás, dijo Naruto ya que lo había sentido bajo tierra desde hace tiempo y enfrente de la vía una enorme serpiente tan gruesa como un edificio. Esto debe ser una invocación mis sospechas son acertadas, pensó Naruto y vio como el animal se lanzó de frente con su enorme boca, Naruto saltó a un lado evitando el ataque fácilmente, una cola enorme se enrolló alrededor de él impidiendo que se moviera, la serpiente abrió su enorme fauce se iba a tragarse a Naruto completamente. Mala idea, dijo Naruto y aspiró una gran cantidad de aire elemento viento. Hola del vacío, Fton, Shinka. Gritó Naruto y exhaló múltiples balas de aire comprimidas que pasaron como mantequilla por el cráneo de la serpiente matándola al instante y dejándola como un queso. La serpiente cayó al suelo con sangre que salía de sus heridas mientras soltaba el agarre de su cola en Naruto, tengo que regresar. Mientras tanto Sasuke tenía una lucha contra Orochimaru. Cuando Naruto regresó donde estaban las firmas de chakra de Sasuke y Sakura junto a la de Orochimaru, vio a este con su chelo alargado deformemente mordiéndole el cuello a Sasuke. El cuello de Orochimaru regresó a la normalidad y un sello apareció en la mordida y Sasuke comenzó a gritar de dolor y cayó de rodillas agarrándose el cuello. Ah, grito Sasuke. Si deseas verme de nuevo y quieres más poder, supera este examen como si tu vida dependiera de ello, dijo Orochimaru. Quien quería volverte a ver, que le hiciste a Sasuke-kun, gritó Sakura. El irá a buscarme por mi poder y le he dado un regalito de despedida, dijo Orochimaru. Naruto saltó del árbol a velocidad muy rápida y le dio una enorme patada en la cara de Orochimaru, mandándolo a volar mientras rompía muchos árboles hasta desaparecer de la vista y escuchándose un estruendo al final que sacudió la tierra solo dejándolo los huecos por donde el paso a través de los árboles. Naruto Baka ayuda a Sasuke-kun ese ser le hizo algo grito Sakura desesperada. Naruto llegó donde Sasuke y le revisó el cuello encontrando el sello maldito de Orochimaru, no puedo hacer nada en este momento dijo Naruto. ¿Qué quieres decir? Tú eres un ninja médico cura lo grito Sakura. Esto es un sello maldito, no tiene nada que ver con la medicina, necesito estudiarlo, tener los materiales necesarios para quitarlo. Si intento algo puede morir su chakra está luchando contra el chakra maligno del sello solo tiene un 10% de probabilidad de sobrevivir, lo único que hay que hacer es esperar a ver qué sucede dijo Naruto dejando asustada a Sakura. Oh Naruto-kun sabes de sellos y que increíble fuerza lo que demostraste allá atrás, dijo Orochimaru que salía de uno de los huecos del árbol con su cara destrozada mostrando otra cara debajo de esta. Kuchiyo se no jutsu gritó Orochimaru después de hacer sellos de manos y en una explosión de humo este apareció montado encima de una serpiente el doble de grande que la que había matado antes. Sakura agarra a Sasuke y huye dijo Naruto activando su Byakuran y la serpiente cargo contra él. Sakura se alejó lo suficiente para estar seguros y ver la pelea mientras Sasuke se retorcía de dolor. La enorme serpiente mandó un coletazo muy poderoso, Naruto saltó y esquivó el ataque y vio como el tronco donde él estaba fue partido en dos como si nada. Tienes buenos reflejos Naruto-kun pero comételo ahora mismo ordenó Orochimaru a la serpiente y ésta volvió a cargar con sus fauces abiertas para tragarse de un bocado a Naruto. Naruto realizó sellos muy cortos con una sola mano e inhaló aire elemento viento. Gran esfera del vacío, Fton. Shinta y Giyoku, dijo Naruto exhalando una gigantesca bala de viento comprimido que al dispararla creó una onda expansiva. Esto es malo, pensó Orochimaru, la esfera golpeó la cabeza del animal haciéndola estallar al instante y siguió y golpeó a Orochimaru mandándolo contra muchos árboles y estampándolo sin un brazo. Porque Naruto es tan fuerte, como, pensó Sakura asombrada, eres mucho más fuerte de lo que pretendes Naruto, serías mejor contenedor que Sasuke pero no puedo gracias al zorro, que lástima tendré que matarte dijo Orochimaru y su boca se abrió desfiguradamente y de ella salió otro Orochimaru cubierto de baba completamente ileso. Es tiempo de que el predador ataque dijo Orochimaru y se lanzó contra Naruto en velocidades Hounin y comenzó a correr alrededor de Naruto en un círculo aumentando cada vez más la velocidad y deslizándose entre los árboles como una sirviente con su parte inferior alargada. Naruto seguía todos los movimientos de Orochimaru con sus ojos que viajaban de lado a lado rápidamente, puede verme, increíble estoy utilizando más velocidad que contra Sasuke Kun es todo un prodigio, pensó Orochimaru y se lanzó desde arriba contra Naruto y este lo esquivó e hizo que Orochimaru chocara contra el suelo con su cuerpo extraño alargado. 8 trigramas palma del vacío, AKKSH. Gritó Naruto lanzando bastantes palmas de chakra hacia Orochimaru y todas golpearon creando una nube de humo, Orochimaru se arrastró debajo de la tierra y atacó a Naruto rompiendo el suelo a su paso, Naruto saltó hacia atrás esquivando el ataque y tomando distancia. Naruto veía el cuerpo extraño estirado del enemigo en una posición del Huken. Bastante bien, ha predicho a donde me iba a mover y de donde atacaría. Debe tiene muy buenos ojos y tiene muy buen arsenal de técnicas de viento y del Huken, no tengo mucho tiempo estoy llamando mucho la atención, pensó Orochimaru mientras miraba a Naruto y levantó sus manos y las bajó rápidamente creando una ráfaga de aire que cortó el tronco en donde estaban ubicados, Naruto saltó rápidamente y utilizando otro árbol de soporte saltó detrás de Orochimaru e invocó dos cadenas de chakra de su espalda que se enrollaron alrededor de Orochimaru inmovilizándolo. Imposible, estas son las cadenas de chakra de Kusina este mocoso debe ser hijo de ella entonces su padre es, no termino de pensar Orochimaru ya que Naruto saltó del árbol y comenzaron a caer de cabeza muy velozmente mientras giraban a una velocidad vertiginosa. Loto primario, o Moterrenge, gritó Naruto mientras caían al suelo y saltó en último momento evitando el choque en cambio Orochimaru cayó de cabeza mientras giraba bruscamente rompiendo el suelo y creando un cráter. Otra vez su boca se abrió desfiguradamente y de ella salió un Orochimaru muy rápidamente con su parte inferior en forma de serpiente deslizándose en el suelo, Naruto lanzó varios shuriken infundidas en aire creando shuriken del vacío que Orochimaru esquivaba, estando cerca los dos comenzaron a tener un duelo de taijutsu muy veloz que ninguno de los golpes de los dos conectaban hasta que Naruto comenzó a aumentar su velocidad. 8 trigramas 128 palmas, aquella kunihachi sh. Gritó Naruto después de haber dado todos los golpes, algunos habían acertado y otros no la mayoría pero si una gran cantidad y esto se debía a la ágil y escurridiza forma de luchar de Orochimaru que esquivó bastantes golpes. Ya es suficiente manos de muchas serpientes ocultas en las sombras, Seneita Hasu, dijo Orochimaru y de una de sus mangas salieron muchas serpientes que se enrollaron alrededor de Naruto clavando sus colmillos en el inyectando veneno y deteniéndolo. Eres muy fuerte Naruto kun me gustaría seguir luchando pero ya me he quedado mucho tiempo y no tardarán en venir y además me cerraste bastantes tenketsus, dio Orochimaru y en los dedos de su otra mano comenzaron a salir flamas de color morado con un kaji en ella. Sello de los cinco elementos, gogi fin, dijo Orochimaru y golpeó la hienas de sus dedos en el sello haciendo que este se encorvara y cayera al suelo de rodillas. Nos veremos después Naruto kun dijo Orochimaru y comenzó a fundirse con el suelo desapareciendo. Maldición eso duele dijo Naruto, al poco tiempo Sakura llegó con un Sasuke inconsciente. Tenemos que encontrar un escondite mientras nos recuperamos dijo Naruto. Después de buscar un tiempo Naruto y Sakura habían encontrado un gran árbol y se escondieron en sus raíces en forma de madriguera, Sasuke todavía permanecía inconsciente y tenía fiebre y Naruto sentía que el chakra maligno se mezclaba aún más en Sasuke, Sakura lo estaba cuidando como si su vida dependiera de ello, mientras que Naruto meditaba en posición de loto intentando agarrar algo de control de chakra ya que el sello le había dejado su chakra muy inquieto y desordenado solo faltaba poco para poder quitárselo. Es mejor así que hayamos acabado de luchar, no quería revelar todos mis trucos a ese ninja, quizás si hubiera luchado en serio estaría más a mi favor pero también se notaba que Orochimaru se contenía eso no era todo su poder, tengo que entrenar más todavía me quedan difíciles los ninjas de rango S, pensaba Naruto. Oye Naruto quien era ese, y que quería, dijo Sakura asustada y enojada ya que había lastimado a su Sasuke-kun. Ese es Orochimaru de los Sanin, un ninja renegado de rango S y probablemente quería a Sasuke y su Sharingan dijo Naruto. Sakura estaba intrigada de saber como Naruto era tan fuerte pero ella sabía que él no le respondería. Nos están vigilando pero con mi chakra tan alterado no puedo ubicarlos bien necesito quitar este sello falta poco, pensaba Naruto y comenzó a enviar chakra a su mano. Sakura vio como Naruto comenzó a quitarse la prenda superior de su cuerpo mostrando su hermoso cuerpo esculpido con el mayor esfuerzo de días y noches que incluso hizo babear y sonrojarla hasta que se dio cuenta de lo que estaba pensando de Naruto. Naruto vaca que crees que haces gritos Sakura pero no le respondió ya que vio como en los dedos de una de las manos comenzó a salir flamas de chakra y en su vientre apareció un símbolo en forma de espiral con bastante escrituras en él. ¿Qué haces? dijo Sakura intrigada. Orochimaru me colocó un sello que está perturbando mi chakra y me impide utilizarlo como yo quiero así que tengo que quitarlo dijo Naruto y golpeó sus dedos en el sello donde Orochimaru había golpeado haciendo una mueca de dolor. Desellado de los cinco elementos, Gogi Kein, dijo Naruto y el sello de Orochimaru comenzó a quemarse y desaparecer. Naruto tomó una respiración profunda y comenzó a jugar con su chakra para mirar que sucedía. Muchacho era tiempo de que quitaras esa maldita cosa dijo Kurama. Listo todo arreglado, Sakura tu descansa yo tomaré la guardia hoy, dijo Naruto ya que sentía su chakra perfecto y normal y ya sabía donde estaban las presencias, Naruto se colocó su ropa y empezó a meditar y esperar a sus enemigos. Mientras con los tres ninjas del sonido, los encontré, vamos a atacar al amanecer como Orochimaru-sama ordenó, nuestro objetivo es estrictamente Uchiha Sasuke dijo el líder del grupo el que tenía el guantelete extraño. Pero si los otros dos, se cruzan en el camino podemos matarlos cierto dijo el otro hombre el grupo. Por supuesto, dijo el líder. Ya era de madrugada y Naruto estaba en posición de loto meditando, Naruto estaba en un estado de meditación profunda que logró después de muchos años en el que él podía dejar el cuerpo en un estado de relajación como si durmiera pero a la vez está alerta, de esa forma él descansaba el cuerpo y la mente y estaba atento a cualquier amenaza. Él abrió los ojos lentamente ya que sintió las energías malignas de sus enemigos aumentando y eso significaba que atacarían, después de unos segundos unos arbustos comienzan a crujir y una ardilla salió de este y se acercó corriendo al lugar donde estaba Naruto. De la espalda de Naruto salieron dos cadenas disparadas velozmente y una de ellas agarró al animalito con el mayor de los cuidados y la otra fe a su espalda cortando un sello explosivo que había en él, inhabilitándolo. Desgraciados utilizando un pobre animalito como bomba suicida, pensó Naruto y retrajo sus cadenas con el animalito y lo colocó en su regazo y comenzó a acariciarlo y este chillo de alegría, tranquilo amiguito estás a salvo. Naruto que eran esas cosas dijo Sakura que acababa de despertar y había visto las cadenas. Tenemos enemigos y colocaron un sello explosivo en la espalda de esta ardillita y utilice un jutsu mío para desactivarla desde distancia y estar seguros dijo Naruto a lo que Sakura asintió y se tensó por los enemigos. Mientras tanto con el equipo del sonido escondido. Como se ha dado cuenta que había una etiqueta explosiva en la ardilla dijo el otro hombre del equipo. Seguramente ya sabe que estamos aquí desde hace mucho y por eso es el que ha mantenido guardia en la noche, es mejor acercarnos y acabarlo pero tengan cuidado con ese extraño jutsu de cadenas, dijo el líder del grupo y sus otros dos compañeros asintieron. Ya era tiempo de que se mostraran dijo Naruto abriendo lentamente los ojos y Sakura se tensó ya que estaba revisando a Sasuke, más adelante del escondite se encontraban dos hombre y una mujer con las bandas de amegakure. Así que sabías que atacaríamos, puedes despertar a Sasuke queremos luchar contra él, dijo el líder del grupo. Sabemos que Orochimaru está detrás de todo, como quitamos esa extraña marca en el cuello de Sasuke kun dijo Sakura. Ya que sabes quien nos mandó ahora tendré quemarlos a los dos, además de matar a ese Sasuke, dijo el otro hombre del grupo. Espera Zaku puede haber trampas dijo el líder. Tranquilos no tengo la necesidad de usar trampas con ustedes dijo Naruto. Que tonto está confiado de que puede derrotarnos dijo Zaku. Matémoslo ahora, dijo dos u el líder y los tres saltaron directo al equipo 7. Naruto bajo la ardillita y la coloca en el suelo y salto hacia el enemigo en una velocidad superior y le dio una patada giratoria a cada uno mandándolo lejos. Nada mal, Zaku te dejo a Sasuke a ti yo me encargo de este dijo dos u lanzando el pergamino de la tierra a Zaku y estirando su brazo mostrando un guantelete de hierro con agujeros y se lanzó contra Naruto. Naruto activó su Byakugan ya que sabía cómo era el estilo de pelea de su enemigo, el enemigo se asustó ya que sentían que podía ver todo con ellos. Mientras tanto cerca de la zona el equipo 10 estaban hablando. No hemos encontrado a nadie que parezca débil dijo Ino. En este momento el único grupo más débil sea el de Naruto dijo Shikamaru haciendo enojar a Ino. Baka, que dices Naruto y Sakura son débiles pero tienen al super genio y la elite de Konoha Sasuke-kun, gritó Ino. No me creo eso, los genios pueden ser débiles en batalla, dijo Shikamaru enojando aún más a Ino, que chica más problemática solo me mira mal cuando hablo mal de Sasuke, pensó Shikamaru. De ningún modo Sasuke-kun puede ser derrotado a Dulo Ino. Sasuke está en el suelo y Naruto está luchando contra 3 enemigo dijo Choji que estaba comiendo en un árbol y alcanzó a divisar al grupo 7. Ino y Shikamaru saltaron al árbol e intentaron ver lo que Choji dijo, e Ino salió al instante en la dirección de Sasuke seguido de su grupo. Que mujer más problemática, dijo Shikamaru. Mientras tanto con Naruto. Dosu corrió hacia Naruto pero este desapareció en un movimiento de velocidad y le dio una patada ascendente en la mandíbula de Dosu enviándolo al aire, Naruto apareció detrás de Dosu en el aire y dos cadenas doradas salieron de su espalda envolviéndolo y comenzó a girar velozmente mientras caían al suelo de cabeza. Esto no va bien, no puede escapar de una caída así dijo Saku y realizó sellos y metió sus manos en la tierra enviando aire comprimido por esta. Loto primario, o Moterrenge. Dijo Naruto salto en último momento estrellando a Dosu contra el suelo. Parece que lo he hecho a tiempo, dijo Saku sacando sus manos de la tierra. Dosu salió de un grumo de tierra que había amortiguado su caída y evitado su muerte. Ha sido un Jutsu aterrador, he caído sobre este terreno blando y aún así ha dolido como mil demonios, ahora es mi turno dijo Dosu mientras se levantaba y volvió a mostrar su guantelete de metal. Enviaste una ráfaga de aire bajo tierra creando un colchón de aire en donde cayó tu compañero que inteligente dijo Naruto y Dosu se lanzó contra él. Demasiado lento, pensó Naruto y esquivó el golpe y con su Yakugan vio como chakra salía del guante y viajaba por el aire a su oído. Está utilizando las ondas de sonido para su ataque tengo que dispersalo, pensó Naruto y expulso Chakrafton desde el Tenket su más cercano de su oído enviando ondas de aire que dispersaron el ataque del enemigo. Todos en el equipo de Dosu estaban confiados con su Jutsu, pero esto fue deshecho cuando Naruto envió su palma hacia adelante en el pecho de Dosu. 8 trigramas palma del vacío, AKKSH, dijo Naruto y Dosu salió volando escupiendo sangre pero no fue tan grave la herida ya que él colocó su guante de hierro en último momento reduciendo el daño recibido. Con mis ojos puedo ver chakra de una manera que sería imposible de imaginar a ustedes si tú enviaste ondas de sonido a través del aire con tu extraña herramienta pero eso no funciona en mí, dijo Naruto mientras Dosu comenzó a levantarse herido del suelo. En los arbustos de alrededor y no, Shikamaru y Choji estaban viendo la batalla. Hey vamos tenemos que ayudarlos, esos tipos se ven peligrosos dijo Choji preocupado. Tal parece que sacaron de combate a Sasuke y Naruto se enfrenta solo contra ellos aunque lo está haciendo bien, que vas a hacer Ino, ustedes son buenas amigas no es cierto, dijo Shikamaru. Lo sé, pero que podemos hacer, no puedo solamente salta y ya, además Naruto se las está apañando bien, dijo Ino mientras temblaba de miedo ya que sabía que si salía sería derrotado. Con Naruto Zaku se posicionó en el frente de batalla cara a cara con Naruto, ya que me hiciste revelar mi jutsu tendré que matarte, puedo controlar ondas supersónicas y depresión del aire, y puedo destruir rocas fácilmente como te enfrentaras a eso, dijo Zaku con arrogancia mientras soltaba aire de los tubos que tenía incrustados en sus palmas. La ninja mujer del equipo del sonido creyendo que Naruto estaba distraído con Zaku, se lanzó contra él por el flanco derecho pero no llegó muy lejos ya que cadenas doradas salieron de la espalda de Naruto y enrollaron a la ninja tomándola de prisionera. ¿Creíste que no estaba atento de ti que ingenua, con mis ojos puedo ver en tricentésimo sexagésimo no pasas desapercibida de mi vista dijo Naruto mientras colocaba a la ninja en frente de él con sus cadenas sobre el aire, maldito suéltame grito la ninja intentando liberarse sin éxito ondas decapitadoras, Zankua, gritó Zaku y lanzó una corriente de aire a través de sus palmas golpeando a su compañera e intentando herir a Naruto, pero no sirvió ya que él tomó distancia y soltó a la ninja herida. Atacas a tu compañero con tal de herir a tu enemigo que bajo dijo Naruto mientras sentía como chakra maligno salía del cuerpo de Sasuke cada vez más con intenciones malvadas. Nos estás tomando a la ligera, nuestro propósito no es esta estúpida prueba es matar a Sasuke y si tenemos que matar a un compañero lo haremos, dijo Dosu. En eso una explosión de chakra maligno se sintió y vieron a Sasuke ser cubierto por un remolino de chakra oscuro. Sasuke Kun te has despertado dijo Sakura alegre pero se detuvo al verlo. Todos en el lugar estaban asustados al sentir tan grande cantidad de chakra oscuro mientras Naruto no ya analizaba la situación. Siento un chakra totalmente diferente aparte del maligno que emana el sello, es algo que nunca he sentido, pensó Naruto. Muchacho eso es energía de la naturaleza, yo también lo siento y de alguna manera ese sello absorbe algo de chakra de la naturaleza el que creo eso debe tener una mente retorcida ya que alguien sin entrenamiento moriría con esa energía dijo Kurama desde el sello. Sasuke estaba de pie con un torbellino de chakra oscuro y unas marcas negras como tatuajes de flamas en su cuerpo y con su sharingan con dos aspas activado. Este poder que surge de mi interior es increíble es increíble, con el puedo derrotar a cualquiera me siento invencible, me siento muy bien, tengo que conseguir más poder no importa como aunque tenga que dejar que un demonio posea mi cuerpo, dijo Sasuke. Es el sello maldito, no puedo creer que lo despertara, pensó Dosu. Tengo que probar este poder, necesito sangre, dijo Sasuke y miro a Zaku que estaba más cerca. Shikamaru que va a suceder ahora dijo Choji que permanecía en los arbustos escondido con su equipo, como voy a saberlo dijo Shikamaru. La marca de maldición comenzó a extenderse cada vez más en el cuerpo de Sasuke emanando más energía y chakra maligno y repugnante, esto es demasiado para nosotros, su chakra es inmenso, dijo Dosu asustado. Dosu no tengas miedo de este chico medio muerto, los mataré a todos, dijo Zaku con una pose de manos. Detente Zaku, no lo entiendes dijo Dosu asustado. Extremas ondas decapitadoras, Zankyo Kua, gritó Zaku expulsando una enorme cantidad de aire de sus manos, creando ráfagas de aire y destruyendo todo a su radio, el aire soplaba fuertemente levantando rocas y cortando árboles. Cuando acabó el jutsu Zaku está respirando fuertemente y enfrente de él había un gran rastro en el suelo de roca cortada. Ha volado hecho trocitos dijo Zaku. ¿Quién? dijo Sasuke detrás de él y le agarró los dos brazos y con su pie empujó su espalda echándoselo hacia atrás, Sasuke tenía una sonrisa maligna, es muy rápido se movió al instante esquivando el ataque y posicionándose detrás de Zaku, pensó Dosu. ¿Pareces orgullo de tus brazos? dijo Sasuke aumentando la fuerza en el empuje de su pie, doblando aún más uno de los brazos de Zaku. Detente dijo Zaku angustiado, Sasuke presionó más fuerte su pie, dislocando completamente el brazo de Zaku. Ha grito Zaku de dolor. Ahora quedas tu Naruto, al fin te demostraré tu lugar por menospreciarme, con este poder te mataré dijo Sasuke con arrogancia e ira mirando a Naruto. Este no es el Sasuke-kun que yo conozco, pensó Sakura con miedo y llorando. Mientras que todos los demás estaban asustados de Sasuke y su aura vil y vieron como Sasuke se lanzó contra su compañero a una velocidad que desapareció de sus ojos, y al otro segundo vieron a Naruto sosteniendo a Sasuke del cuello y estampándolo contra el suelo fuertemente creando un cráter. Maldito grito Sasuke de dolor escupiendo sangre. Tu sed de poder te llevará a tu muerte dijo Naruto y Sasuke cayó inconsciente mientras que sus marcas de maldición retrocedían hasta quedar solo el sello, imposible lo derrotó solamente con su fuerza bruta y fue capaz de verlo e interceptarlo a esa velocidad, dijo Dosu incrédulo y asombrado. Todos los demás también estaban asombrados por el poder de Naruto ya que siempre lo habían visto como alguien débil. Tú eres muy fuerte, no podemos derrotarte hagamos un trato por favor déjanos por ahora, dijo Dosu entregando un pergamino de la tierra en el suelo y marchándose con su equipo herido en sus hombros. Sasuke-kun, grito Sakura angustiada y corrió hacia Sasuke inconsciente. Naruto recogió el pergamino de la tierra y lo guardó en sus brazaletes de sellado. Con esto ya tenemos los dos pergaminos, pensó Naruto. Hey están bien grito Choji que salió de los arbustos junto a su equipo. Naruto vaca que le hiciste a Sasuke-kun grito y no furiosa. Él me atacó y me defendí quieres apoyarlo en eso dijo Naruto serio haciendo a Ino sudar. Todos se dirigieron a buscar un escondite nuevo. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX. Ya habían pasado 2 días desde la lucha contra los ninjas del sonido y el equipo 7 se encontraban cerca de un río frente a una fogata comiendo pescado, ellos se habían separado del grupo 10 hace un día, si no fuera porque Sasuke y Sakura estaban heridos y necesitaron 2 días de descanso ya hubieran llegado a la torre pero que se le puede hacer si ellos no se curan tan rápido como él ni tienen una bestia de chakra que aumenta su regeneración. Oye te escuche. Hoy nos moveremos rápidamente y llegaremos a la torre al anochecer dijo Naruto. Pero no tenemos el pergamino del cielo solo el de la tierra ya que Orochimaru quemó el nuestro dijo Sakura askeada al decir ese nombre. De eso yo me encargo, cuando comenzó el examen recuerdan que alguien me atacó pues ese ninja tenía un pergamino del cielo igual al de nosotros así que lo guarde por si las dudas y ahora con el de la tierra de los ninjas del sonido ya completamos el encargo así que partamos rápido dijo Naruto sacando un pergamino blanco y otro negro de sus mangas Naruto sintió la presencia de Kabuto a lo lejos acercándose hacia ellos y no le daba buena espina así que era mejor adelantarse, después de comer se pusieron en marcha saltando por los árboles. Hay que tener cuidado, probablemente habrán trampas cerca de la torre y ninjas esperando por pergaminos fáciles así que estén atentos, dijo Naruto recibiendo el acatamiento de los demás. Después de unas horas de ir por los árboles ellos divisaron la torre y ya era el atardecer. Por fin puedo ver la torre dijo Sakura alegre. Sasuke lanzó un kuna y al sentir una presencia en sus espaldas clavándolo en un enorme cien pies. Ese gigantesco, esas patas son horripilantes dijo Sakura askeada. Naruto sintió su chakra siendo perturbado desde el exterior así que activó su Byakugan. Un genjutsu probablemente se activó al matar al gusano, donde están con mi Byakugan soy inmune a ellos, pensó Naruto y buscó la ubicación del enemigo y los encontró rápidamente, se parecían mucho al primero que el mató al comienzo del examen. Alto estamos atrapados en un genjutsu, salgan ya sé que están escondidos dijo Naruto y desde la tierra y los árboles comenzaron a emerger muchas personas con trajes negros y algún tipo de máscara antigases. Son muchos dijo Sakura. Aquí están es una buena dificultad dijo Sasuke y activó su Sharingan. Todos ellos son Bunshin normales los verdaderos están escondidos, dijo Naruto al no ver ningún tenketsu en ellos y los ataques comenzaron y golpearon a Sakura y a Sasuke. Seguro que son clones normales dijo Sakura, Sasuke intentó utilizar su Sharingan pero no fue capaz ya que todavía tenía repercusiones de usar el sello maldito y este brillo haciendo que Sasuke gritara de dolor y callo de rodillas sosteniendo el sello. Sasuke kun dijo Sakura y fue hacia él, la marca está creciendo de nuevo. Están atacando sincronizadamente con las ilusiones haciéndonos creer que son reales pero no escaparan de mi vista, pensó Naruto y con ayuda de sus sentidos los localizó. Están bajo tierra, dijo Naruto y de su espalda salieron dos cadenas y se clavaron en el suelo durante unos segundos y después emergió con dos ninjas. Malditos suéltenos, tú mataste a nuestro compañero, me vengaré, dijo un ninja enemigo con la banda de amegakure. Pero no pudieron ya que Naruto apretó el agarre de sus cadenas, apretando completamente a los ninjas y muriendo después por falta de oxígeno en los pulmones. El grupo siguió a la torre y en poco tiempo llegaron a ella, encontrándose con varias puertas y buscaron su número y entraron en ella, dentro de la habitación estaba todo vacío a excepción de un cartel colgado. ¿Qué tendremos que hacer? Dijo Sakura que tenía apoyado a Sasuke en su hombro. Naruto leyó el cartel y dedujo que tenían que abrir los pergaminos y así hizo, sacó los pergaminos de sus sellos y los destapó mostrando un sello que comenzó a echar humo desde ambos pergaminos. Es una inscripción de invocación dijo Naruto y lanzó los rollos lejos y explotaron mostrando a Iruka. Tú eres dijo Sasuke. Hola tiempos sin vernos, parece que han pasado por muchas dificultades, lo han conseguido con unas horas de sobra, ustedes felicidades por aprobar el segundo examen, dio Iruka. Después de eso Iruka dijo el significado del cartel. Bueno como tienen unas horas de sobra, pueden subir y descansar un tiempo hasta que termine la prueba, hay una enfermería y una cafetería para que coman, nos vemos después dijo Iruka y desapareció en un shunshin. El equipo se dirigió a D, descansar las horas que quedaban. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado, suscríbanse para no perderse ningún vídeo.